Ahí estamos al aire. Don Manuel, buenos días. Buen día, señor. Don Manuel trabaja aquí en Chilevisión. Cuénteme, don Manuel, ¿sabía que hoy día era el Día Mundial de la Diabetes? Sí. ¿Ya? ¿Y usted sabe lo que es la diabetes? Sí, por supuesto. Cuéntanos, ¿qué es lo que es la diabetes? A ver, para mi manera de pensar es las personas que no se cuidan en el sitio de su salud, que comen muchas cosas, digamos, de azúcar. ¿Ya? ¿Ya? Y eso produce, digamos, que a lo largo de tiempo se genera, digamos, la famosa diabetes. Digamos, como dicen, enfermedad silenciosa. ¿Ya? ¿Ya? Y es que cuidarse sobre eso, tanto en peso, bueno, también hay bastante peso, pero más o menos de eso porque tengo conocimiento. Ya, cuéntame, ¿qué es lo que produce la diabetes? ¿Cuáles son los daños que produce el cuerpo? ¿Qué es lo que sabe de eso? A ver, tengo un tema de vista. ¿Ya? ¿Pérdida de vista? ¿Pérdida de vista y eso no va a bajar de peso. Y obvio que a la larga del tiempo, digamos, el mundo termina bastante delgado y se genera, digamos, una enfermedad casi autófica porque, digamos, si no se cuida después llega la muerte. Ya. ¿Usted sabía que por diabetes se puede quedar ciego? Sí, por supuesto. ¿Puede tener catarata o glaucoma? Ajá. ¿Sabía que le pueden cortar los dedos de los pies? No, por supuesto. Por supuesto. Ya. ¿Y usted sabía que más del 50% de las personas diabéticas tienen disfunción eréctil? No, eso no sabía. Básicamente porque todo nuestro cuerpo está lleno de órganos y vasos sanguíneos, por lo tanto, si se afectan los dedos de los pies y los pies enteros, imagínese lo que pasa con nuestro cuerpo. Así que es obvio que también hay un riesgo de disfunción eréctil cuando uno tiene diabetes. Exactamente. ¿Y qué es lo que habría que hacer para revertir esto? ¿Qué es lo que le han recomendado? ¿Qué es lo que he escuchado? En mi punto de vista de la comida. ¿Qué es lo que habría que comer y qué es lo que habría que evitar? Bueno, habría que comer, digamos, con pesar de que te dé, digamos, una... ¿Cómo se puede decir? Un régimen, digamos, de alimentación. ¿Ya? Y llevarlo al día, porque si no, digamos, de nuevo va a volver a caer en la misma grasa y que no se va a poder, digamos, recuperar. Ok. Súper. Muchísimas gracias. Vale, encantado. Como siempre, si no sabemos qué es lo que es la diabetes y cómo revertirla, difícilmente vamos a poder hacer algo al respecto. Nos vemos. Vale.